Con la finalidad de apoyar en la economía de sus familias, los internos del Centro de Rehabilitación Social Cerezo en el municipio continúan con la elaboración de diferentes tipos de artesanías, las cuales se encuentran a la venta. Efectivamente la artesanía es una actividad que se realiza permanentemente en el Cerezo. Tiene la peculiaridad que la artesanía no se repite. Como se elabora de manera espontánea y a la imaginación de cada interno, entonces va cambiando tanto el diseño, el color, el tipo de artesanía que se está realizando. A la fecha se sigue realizando artesanía en hilo, en madera y en plástico, que son las tres áreas que se dominan aquí adentro del Cerezo. El director del Cerezo aseguró que lo que realicen los internos comienza a adentrarse en el gusto de la ciudadanía, debido a que buscan este lugar para la compra de artículos del hogar. Varía, varía dependiendo la temporada. En estas fechas de Semana Santa se vende mucho la bolsa de plástico, en otras temporadas se vende el juguete o se vende la piñata. Por estas fechas se vende mucho la bolsa de plástico. ¿Los precios cómo están? Varía, varía en cuanto al diseño, el tamaño. Puedo decir que elaboran bolsa desde $30 pesos, que es una bolsa pequeña, hasta bolsa de $80 o de $100 pesos, que es bolsa de mandado. Pero varía mucho el material que le ponen y el diseño que le estampan. ¿Qué es lo que podemos encontrar esto, tanto para amas de casa como para recuerdos? Para la cocina están realizando trabajos interesantes. Están diseñando especieros, están elaborando unas vasijas para poner los huevos, están elaborando fruteros, tortilleros, que es lo que se podría utilizar para la casa. Los precios que manejan los internos son conforme al esfuerzo, tiempo y material que se utilizaron para crear estas artesanías. Realizan desde especieros hasta imágenes religiosas de todas las formas y tamaños. Claro, puede venir cualquier persona, nada más avisa que va a hacer eso y nosotros con todo gusto le mostramos, dependiendo de lo que quiera ver, le mostramos los trabajos que realizan los internos. Los precios son económicos, varían, puede haber un tortillero desde $50 pesos hasta $90, dependiendo del grabado que lleve y dependiendo también del acabado. Los fruteros están $100, $120 y dependiendo si es de un piso, de dos pisos, de tres pisos. ¿Aquí la negociación se hace directamente con ustedes o con el interno? No, nosotros pasamos a la persona interesada a que vea el producto y directamente trata con el productor, con el interno y ya ahí puede negociar el precio. Con imágenes del Brato Zapata para Informativo TV, Paola Roche.